Y te olvides, te puedes escuchar en el radio Si te pido un beso de ti, te pido Y te pido un beso de ti Y te pido un beso de ti Y te pido un beso de ti Sabes que tu corazón conmigo te hace Sabes que esa puta